En efecto, me acompaña Mauricio Rivera, diputado electo del Departamento de Choluteca por el Partido Libertad y Refundación. ¿Qué está sucediendo en la bancada del Partido Libertad y Refundación? Vemos prácticamente ya posiciones antagónicas en cuanto a la propuesta de que Luis Redondo sea el presidente del órgano a partir de este acuerdo político firmado entre Salvador Narrala y la presidenta electa, Xiomara Castro. Muchas gracias, Gabriel. Un saludo muy especial. Bueno, mira, yo veo que es normal el debate que se genera a lo interno de nuestro partido. Veo que más bien si no hay debate, entonces no es libre. Estaríamos hablando de otro partido. Nosotros estamos convencidos de que después de esta reunión que sostendremos con la coordinación nacional, el presidente Zelaya y la presidenta electa, Xiomara Castro, 50 diputados propietarios y 50 diputados suplentes tendremos la oportunidad de plantear nuestras opiniones, nuestros argumentos, pero que al final habrá de prevalecer el acuerdo firmado entre el LIBRE y el PCH. Normalmente vemos que en las redes sociales hay diferentes posiciones, pero yo creo, Gabriel, que los cabildeos van avanzando. Luis Redondo será el próximo presidente del Congreso. Y te lo digo porque el acuerdo va a prevalecer. Gianni Rosenthal, el Partido Liberal, dice acompañar con su bancada la nominación de la alianza de PSH y LIBRE. Al final, LIBRE, su mayoría de 50 diputados votaremos a favor del acuerdo. Y quiero dejar algo bien claro porque hemos tenido varias oportunidades de expresarnos en los medios de comunicación. Esto no se trata de quién es mejor. Si Redondo es mejor que Jorge, Jorge es mejor que Redondo. Esto no es personal. Esto es un asunto de un acuerdo político. Y creo que al final, a pesar de que hayan fuerzas oscuras, que hayan sectores que quieren incidir, quieren causar, desestabilizar, generar, dar un primer paso, provocar que en el primer paso Xiomara sea crítico, sea en controversia, no se van a salir con la suya. Al final prevalecerá el acuerdo. En LIBRE somos un equipo, somos una familia, somos unidos. Y estoy convencido que al final prevalecerá. Y como dicen en Roma, cuando eligen al Papa, habemos Papa, entonces al final de esa reunión diremos habemos Redondus. Va a suceder porque justo ayer tuve la oportunidad de conversar con algunos diputados de ambas facciones, decían, no tienen todos los votos. Solo hay 25 que están a favor de Luis Redondo. Y 25 estamos con Cáliz. Hay más de 65. Dejemos la especulación y salgamos del maíz picado. Reunámonos con la coordinación del partido y veamos quién es quién. Y se va a dar cuenta usted que los votos los tiene sobrepasados Luis Redondo. La fuerza de LIBRE, la palabra de Xiomara se respeta. Ahora, yo le repito, la historia dice que LIBRE ha sido unido, ha tenido posiciones partidarias. Entonces, pero si hay alguien que quiere irse en contra de una línea partidaria, en contra de un acuerdo, en contra del mandato del pueblo, ya, como dice el dicho, el que quiere morirse que lo tiene reparado, algo así dice el dicho. Entonces, lo mismo te puedo decir. El acuerdo se va a cumplir. Luis Redondo tiene los votos, tiene el respaldo. Y se va a ver usted este 20 de enero, 21 de enero. Y ahí va a ver usted cuando estemos nombrando a Luis Redondo y el 25 tomando posesión. Ahora, reitero, ¿cuándo es la reunión? 18 a 19 de enero. Esas son las dos fechas que tenemos conocimiento. Y ojalá el plazo que dio el doctor Girón de emplazar con 72 horas a Redondo. Yo le decía al doctor Girón que emplace mejor al coordinador, que 72 horas nos reunamos y así salimos del maíz picado. Y se va a dar cuenta usted que todas esas especulaciones, que no tienen 20, que tienen otros. Se va a dar cuenta que no es así. El acuerdo va firme. Y no vamos a permitir que estos sectores oscuros se salgan con la suya. El acuerdo va a prevalecer y ese es el mandato del pueblo. Muy bien. Mauricio Rivera, diputado de Choluteca por el Partido Libertad y Refundación. Con este contacto, regreso con ustedes a los estudios principales. Gracias.